después de la Nochebuena y en la llegada de la Navidad, debido a la gran cantidad de fogatas y juegos pirotécnicos que la población utilizó. En el caso de Zapopan, dice el presidente municipal Pablo Lemus, que van a fortalecer los operativos para detectar estos actos que están prohibidos por el gobierno de Jalisco y por las autoridades municipales. La contingencia atmosférica registrada este 25 de diciembre en la zona metropolitana de Guadalajara fue intensificada, entre otras cosas, por las 240 fogatas que se registraron por los bomberos de Zapopan y la pirotecnia utilizada por la ciudadanía en estas fechas de fiestas. Así lo informó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien aseguró que se intensificarán los operativos de detección de quemas y uso de pólvora para el año nuevo, fecha en la que es más intenso el uso de estas prácticas por parte de la población. El número que se presentó en este año fue inusual, que probablemente tenga que ver también con las condiciones de frío que se está viviendo. Y por ello, bueno, pues implementamos este trabajo preventivo, pero sin duda alguna habrá que reforzarlo, porque estas prácticas incluso se incrementan hacia las fiestas del 31 de diciembre por el año nuevo. Y lo vamos a seguir incrementando en todo el municipio. Estamos muy preocupados por esta situación que se está viviendo y bueno, pues vamos a incrementar los recorridos de vigilancia por parte de la policía municipal y de protección civil y bomberos para evitar estas quemas irregulares. La contingencia atmosférica que se registró en la zona metropolitana este pasado 25 de diciembre fue fase 3, una contingencia histórica por sus altos niveles de contaminación. El peor escenario en calidad de aire registrado en al menos los últimos 20 años. En Zapopan, al menos unas 15 ladrilleras pararon labores este 25 de diciembre para disminuir las emisiones contaminantes. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.